¡Suscríbete al canal! 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 Ni anti-reward, ¿vale? Asuka, ¿y todo esto para qué? Para una investigación temporal. Que digo que lo divertido es conseguir la investigación. Yo he estado media hora larga porque no recordaba contraseña, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que tal, tienes el código, lo canjeas. ¿Y qué es lo que te aparece? Una investigación temporal. La investigación es solamente una página y se basa en los Pokémon, en el equipo que utiliza este entrenador de aquí, ¿vale? Que es bastante conocido en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, te pedirá capturar dos especies diferentes de Pokémon. 4, 6, 8, 10 y 12. Cuando tengas las 12, pues tendrás todas las recompensas. Los Pokémon que consigues en esta investigación son Gligar, que puede salirte variocolor. Lamptur, Ligitum, conoce un variocolor. Umbreon, Charjabag y Medichan. En total, aparte, te da otros 50 caramelos de Meditite. 10.000 de polvo estelar y una MT de cargado. Sobra de decir que como estamos en el evento de tamaña sorpresa, os pueden salir XXL o XXS también de esta misión. Como coleccionismo o tal, os puede venir bien. Es una investigación más, ¿vale? Pero simplemente sé que me vais a preguntar porque en Twitch están dando una investigación. Pues así se consigue y esto es lo que da. Vale, vamos a completarla. En mi caso, ya la tengo, ¿vale? O sea que sería básicamente coger la recompensa. Por cierto, me he dado cuenta que no son dos días para acabarla. Son dos días para reclamarla. Pero luego tienes nueve días y pico, nueve días para hacerla. O sea que es relativamente fácil. ¿Vale? Sobre todo con el spawn que hay. Si no te esperas que termine el evento. Dirás dimisiones de campo. Es bastante facilona. Vale, vamos con la primera que es Gligar. Que podía habernos salido variocolor, pero no nos ha salido. Vamos a hacerle captura rápida y ahora valoramos para ver si nos sale alguno brillantito. Aunque no todos tienen la opción Shiny. Por ejemplo, este es evolución como muchos otros de la investigación. Vale, vamos a ir capturándolos y ahora los valoramos. Eh, Medichart. Mira, este por lo menos por los XL merece la pena tenerlo. Vale. Vamos por otro random. Umbreón. Este no puede salir variocolor tampoco. Ojo, en el ticket maravilloso los que salen con flores sí. Pero porque vienen de ticket y tal. Este no. Vamos por otro que es Lickitung. Lickitung sale muchísimo en juegos de 5, por cierto. Es horroroso. Este creo que no ha entrado. No, este aquí lo tenemos aquí todavía. Vale, captura rápida. Ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal para hacer la captura rápida. Ahora los valoramos y nos queda el último. Que este sí que puede salir Shiny. Ah, no, 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 no puede. No puede, es un Lanturn. Pensaba que era un Chinchou, es un Lanturn. Muy buen equipo para Liga Super, eh. Sí señor, sí señor. A ver, reclamamos ya la recompensa final. Los caramelitos, MT. Esos no los que me faltan por ahí. Y 93, 91 puede ser. Normalito, normalito. Uf. Espera, espera que sí que hay alguno más. Sarcabac nada. Ligar también, normalito. Bueno, a ver. Hemos probado suerte por probar que no quede. Vale, pero bueno. Ya está hecha. Es muy fácil, ¿vale? Por probar a ver qué tal os sale. Lo verdaderamente difícil aquí es conseguir la misión. Hacerla, tardéis nada. Así que nada, os ha hecho muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoía de Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!